Hola que tal amigos y amigas tengan todas y todos una muy cordial bienvenida a este mi canal ganando dinero fácil espero que tengan un excelente día y de antemano espero que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que siempre estén activados con las actualizaciones que esté haciendo en ella para que puedan ganar dinero desde la comodidad de su casa de hoy les vengo a hablar de una página pionera en lo que son trabajos por internet una página que tiene muchísimos años de experiencia y que hasta el son de hoy sigue siendo uno de los proyectos más estables que hay para ganar dinero viendo anuncios publicitarios o haciendo tipos de tareas resolver encuestas entre otras cosas la página tiene por nombre neobooks muy conocida por muchas personas ya que es una página muy antigua esta página está trabajando desde el dos mil ocho prácticamente desde martes del dos mil ocho la experiencia que tiene esta página y que hasta el son de hoy sigue siendo una página que paga muy bien por su trabajo y que lo hace de manera instantánea para trabajar en ella aquellos que no la conocen estaré dejando el enlace en la descripción de este vídeo para que entren en ella y se registren comiencen a ganar dinero en esta página se registran muy sencillo son unos procedimientos muy fáciles y una vez ya estén registrados en ella esto es lo que sería nuestro panel de control la página principal una de las partes principal de ganar dinero en ella es por ver anuncios publicitarios que se encuentran en esta pestaña se ven de esta manera tienen un distinto valor y sólo son por unos segundos que hay que verlos para poner un ejemplo al darle clic en ellos lo que tenemos es que presionar el botón rojo donde aparezca siempre esto es por medidas de seguridad porque esta página no se puede trabajar por ningún tipo de voz ni nada por el estilo inclusive esta página no se puede trabajar por teléfonos inteligentes ni tablet tiene que ser siempre por una computadora ya sea de mesa o una computadora portátil al fallar obviamente el punto ella aparecerá en otro lado porque es un sistema de seguridad al darle clic al botón rojo es que abrirá el anuncio publicitario al que simplemente esperamos a que se cargue el reloj que está en la o como lo podemos notar y ya eso sería todo lo que habría que hacer se acredita este dinero y unos bonos que da esta página por cada anuncio que hagamos siempre va a estar dando un bono un bono pack que se utiliza en la página para diversas actividades o diferentes cosas se pueden canjear en ella podemos cerrar la pestaña y pasar a ver el siguiente anuncio como podrán darse cuenta son anuncios que pasan sumamente rápido y que se pueden hacer en poco tiempo aquí se acredita el dinero y ya podemos cerrar la pestaña esta es una de las cosas principales que se puede hacer para ganar dinero en esta página en esta página durante el día siempre están saliendo muchos anuncios por lo tanto una de las cosas que recomiendo es que instalen una aplicación que se puede agregar a la barra de tareas de nuestro navegador para que siempre nos esté informando cuando llegan anuncios publicitarios para que podamos hacerlo al instante y así podemos sacarle provecho el mayor provecho posible a esta página cada vez que salga un anuncio nuevo en esta página pueden llegar a salir estos son anuncios que se encuentran siempre fijos pero siempre durante el día están saliendo anuncios que pueden variar su precio o su valor y que van entre un valor de como estos 0.001 centavos de dólar pero pueden llegar a ser que vienen identificados en otro color de color azul o de color verde los de color verde pueden ser de este mismo valor o también podrían llegar a ser de color azul que tienen un valor de 0.01, 0.015 o inclusive hasta 0.02 centavos de dólar esta página paga bien y siempre y cuando uno esté pendiente de que estén saliendo anuncios en ella para no perder ninguno otra de las cosas en las que podemos ganar dinero y es una de las que muy bien paga es mini trabajos en esta pestaña los mini trabajos siempre están saliendo trabajos que podemos hacer prácticamente desde la casa cuando se desee y que trabaja con una plataforma se llama figura 8 o en español figura 8 donde siempre tendríamos que obviamente crear una cuenta en ella aquí en la pestaña de sinud para que puedan proceder a realizar este tipo de trabajos es una plataforma que trabaja para Neobux y que es la que se administra todos los que sean los trabajos que se realicen en ella y es la que procesará los pagos a través de esta página de Neobux esta página de figure 8 puede trabajar en otras diversas páginas que quizás en otro momento en otros videos estaré compartiendo con todos ustedes esta página, bueno este tipo de trabajos tienen distintos valores como podrán ver pagan en centavos de centimos de dólar por cada trabajo realizado y que se pueden hacer diversos o una gran cantidad de trabajo de esa misma categoría que puedan elegir ustedes como podrán ver esta es la cantidad de trabajo que puedan haber en esa categoría yo puedo poner un ejemplo en 27 de estas o sea que si ustedes realizarían esta tarea 27 veces o realizan esas 27 veces estarían multiplicando cada una por 10 centimos que se ganen en ese solo trabajo y esta es la cantidad que hay disponible para cada tarea o sea que se encuentran muchos en ellos cuando ustedes abren estas tareas siempre les darán a conocer como es la forma de realizarlo o que es lo que se deben hacer en ellas y quizás en otro video les pueda explicar con mas detalle como se realizan las tareas de estas que se realizan en figure 8 pero esta es una de las formas de ganar dinero en ellas y una de las mas seguras de hacer otras que se pueden hacer tambien serian las encuestas en estas paginas se pueden hacer encuestas siempre y cuando estén disponibles y por eso uno tambien en la extensión que les comenté se pueden instalar en la barra de tareas ellas estarán saliendo durante el día y quizás nos estará avisando cuando haya alguna encuesta nueva como para no perder la oportunidad de resolverla todo dependiendo de la ubicacion de nosotros o cualquier dato que tengamos en ella podremos realizar estas simples encuestas cada una dependiendo de lo que sea o del tema que trate ella estará pagando de diversas formas y como lo que ven son muy bien pagadas otra de las cosas aqui pueden ser los juegos ya para aquellas personas que les gusta de repente ganar por ellas esta pagina tambien paga por jugar unos simples juegos que yo por lo menos no no la he realizado pero si he visto muchos tutoriales de ellos y tiene una diversa cantidad de juegos para hacer también tiene ofertas que pueden variar de diversas maneras donde tambien pueden ser encuestas donde tambien se pueden descargar aplicaciones para teléfonos inteligentes por ver videos por hacer algunas compras, etc. son diversas formas de ganar dinero que hay en esta pagina y que por lo menos en lo que es las ofertas trabaja con diversas compañias que se pueden ver en estas pestañas aparte de eso tambien en estas ofertas se pueden ganar coins las cuales uno puede intercambiar por dinero por hacer diversas tareas y se puede intercambiar por dinero real o se podria cambiar por membresias cualquier otra cosa inclusive creo que premios se pueden intercambiar estos coins que uno va acumulando en esta pagina como podran ver son tareas que son muy diversas en su realizacion puede ser probar algunos antivirus o algunas aplicaciones etc. tambien podria ser inclusive a veces salen aplicaciones que son juegos para aquellos fanaticos que les gusta jugar por los teléfonos inteligentes estas son una de las cosas en las que podemos ganar dinero en ellas y que la verdad son muy bien pagadas esta pagina trabaja con un sistema de referencia podremos verlo aqui el banner donde ustedes donde ustedes tendran el enlace para que puedan conseguir referidos en ellas o inclusive pueden utilizar el banner de ella para publicarlo en cualquier pagina o cualquier red social y conseguir referidos para ustedes aquí tendran las estadisticas de lo que sea en los clic que hagan sus referidos y tambien en esta pagina se puede trabajar con referidos alquilados aquí aquí en la pestaña de referidos ustedes podrían ver que se pueden comprar paquetes de referidos por la cantidad de dinero que ustedes desean utilizando el saldo principal que es este que esta aqui ya sea ustedes invirtiendolo o simplemente utilizando el mismo dinero que ustedes van acumulando ya eso depende de ustedes yo por lo menos no trabajo con ellos porque la verdad se requiere de un buen planeacion y carezco de un poquito de tiempo para siempre estar pendiente de ellos pero esta pagina da muy buenas ganancias eso lo pueden notar siempre probandolo creo que esta pagina tiene una parte donde se pueden hacer las estadisticas y probar las ganancias que nos van dejando dependiendo de los paquetes que tengan inclusive teniendo unas diferentes membresías esta pagina trabaja con diferentes membresías que varian podemos ver aqui que varian lo que es la ganancias que nos puedan dejar los referidos incluso los anuncios que nosotros mismos hagamos la membresía en esta pagina por lo menos la principal que es la Golde tiene un valor de 90$ y dura durante todo el año una duracion de un año completo y que estos serian los beneficios que nos dan por esa membresía aparte de esto esta pagina trabaja con otras membresías que en algun momento podria ser que les este dando mas detalles de ellas pero que se pueden combinar para que tengan una mejor ganancia o un mejor provecho dependiendo del uso que ustedes quieran darle a esta pagina la verdad es una pagina muy completa esta compañia esta trabajando desde hace muchísimos años y que se puede ganar de diversas formas dinero en ella sinceramente la recomiendo mucho para aquellos que de repente no la conozcan es una pagina que paga al instante y que nos va a dar muy buenas ganancias por lo que hagamos esta pagina hace pagos a los que son billeteras como Skrill lo podremos ver Netherer o RTM son pagos que se hacen de manera instantanea osea con poco tiempo ustedes podrian retirar este dinero y eso no dura sino segundos en llegar el dinero a la cartera les estaré mostrando una prueba de pago que yo realice hace poco de 8$ lo recibí por la billetera de RTM sinceramente en este momento no les muestro uno de manera directa porque no quiero retirar ese saldo que tengo ahí ya que estaré acumulándolo para poder tener una mayor cantidad pero como vieron esta pagina si esta pagando espero que le puedan sacar mucho provecho a esta pagina la verdad es excelente para poder ganar dinero por internet desde la comodidad de su casa espero que si les ha gustado este aporte me regalen un like si no estas en mi canal suscríbete activa la campanita para que estés siempre activado con las actualizaciones que estará haciendo en diversas páginas para que puedan ganar dinero desde la comodidad de su casa y de todos los detalles que puedan haber siempre en las informaciones que hay en ella cualquier duda que tengan no este no tengan problema en hacerlo en los comentarios que yo les estaré respondiendo cada vez que pueda en la brevedad posible hasta pronto amigos